Señor, vengo de un pago donde se ven muchas sierras y para mí es un halago por ser hijo de esta tierra ¿Cómo no voy a estar contento si cuando voy en el viaje contemplo yo a campo abierto lo verde de este paisaje? Alcarce pago querido, ¿cómo no voy a extrañarte si me lo paso pensando en volver a visitarte? Sos cuna de mis mayores, por eso te quiero tanto me llenas siempre de orgullo cuando está mi lunga canto Aquí te canta un amigo de cosas que son un sueño y de esta forma las digo, mi viejo pago surelio te digo que sos el canto que en mi boca llevaré y en lo bajo y en lo alto yo siempre te nombraré Alcarce pago querido, ¿cómo no voy a extrañarte si me lo paso pensando en volver a visitarte? Sos cuna de mis mayores, por eso te quiero tanto me llenas siempre de orgullo cuando está mi lunga canto me llenas siempre de orgullo cuando está mi lunga canto me llenas siempre de orgullo cuando está mi lunga canto